hola hunters bienvenidos un vídeo más vamos a ver este paquete que nos acaba de llegar esperemos que en esta ocasión pues nos haya llegado a las piezas en buen estado ahorita la voy a abrir les voy a enseñar lo que lo que me llegó espero que les gusten las piezas no se les olvide suscribirse compartan los vídeos y ahorita les muestro lo que llego ya abrimos la caja y pues venía otra caja dentro así que en esta ocasión vienen más cuidados así que vamos a ver una por una no llegaron muchos pero vamos a comenzar con estas primeras dos motos en esta moto color naranja con negro rines en color verde muy padre los dos y me llegaron básicos vamos a ir viendo lo de básicos sp2 color rojo el bosque vamos a voltear la caja para que no nos estorbe tanto la caja ya volteamos la caja y vamos a ir checando pieza por pieza ahorita vamos a ir este mostrando los que son los básicos y al final lo que me llegó de de unas de x-men unos de rápido y furioso y ahorita checamos una por una así que vamos a ir viendo así que vamos a ir viendo me llegó el volkswagen cave cave eraser en color negro el 67 for mustang y luego la caddy también el batimóvil vieron dos otro café rizzer negro el audi color azul color azul el de tv series el de batman tarjeta americana otro sp2 color rojo otro audi otro de batman una cool combi blanca tarjeta americana rizzer llegó el rizzer rizzer otro sss aston martin otro audi 67 foro musta el mercedes-ben un 3 p2 la cryslide pacifica también igual tarjeta americana 2 cadiz 2 cadiz otro sp2 mercedes capo racer otro batman otro sp2 pacifica mustang batimovil otra cool combi otro batman otro volkswagen sp2 otro copé otro mercedes y por último estos dos otro de batman y el maclaren cena perdón el maclaren bien bien esto es lo que llegó llegó un lamborghini un aston martin un aston martin y batimoviles 6 4 6 3 mercedes-benz 2 de batman y los sp2 los sp2 4 6 llegaron 8 y fueron mustang coupé 4 y la cryslide pacifica 3 3 audis 3 caddy y 2 cool combi los cafe racer y ahora les voy a enseñar estos que llegaron de la serie de Deadpool la Deadpool ice cream metal metal y llantitas de goma entra el muñequito ahí y viene el Deadpool adentro en color blis que no quiere grabar bien también vino el aston martin en detalle de enfrente el ring se ve muy padre la verdad se ve chido y vean la plaquita detrás quiere enfocar y también llegó el Subaru de gombol 3000 también con llantita de goma la vez pasada nos llegó la de Pizza Planet y llegaron 3 de rápido y furioso esta es una serie de 6 carritos llegó la 2 de 6 que es este el 95 Mazda se dobló un poquito la tarjeta aquí abajo el Mazda en color blanco el Mazda en color blanco el Mazda en color blanco y son son 6 modelitos el Buke es el 1 el cual no no llegó vino el Mazda que es este 2 de 6 el 3 de 6 el 3 de 6 el 3 de 6 que es el Mitsubishi Mitsubishi Laser Evolution se ve muy padre este color entre amarillo y verde el 5 de 6 el Nissan 37 o z el 5 de 6 el Nissan 37 o z también se ve muy bonito este color el Nissan 37 o z el Nissan 37 o z y este es el 61 chevrolet impala su interior en color blanco, es muy bonito el color rojo que tiene el carrito parte de abajo en cromado y la parrilla de enfrente también cromadita este es el 6 de 6 y también llegó este que este ya es llantita de goma es el chevrolet camaro se ve muy padre el ring en este no enfoca bien la cámara y vean el detalle de enfrente, la parrilla en color negro viene con interiores negro, muy bien detallada las luces de atrás muy muy bonito, chequen la tarjeta y estos también me parece que son cuatro modelitos el 70 chevrolet chevelle el pontiac firebird for mustang y el chevrolet chevelle ss muy padre también se ve y también me llegó este de la serie 1 de Fast and Furious tienen tres modelos, son carritos pequeñitos es el Dodge Charger Daytona, el Brian Toyota Supra y el Brian Forescore pero vean son de metal los carritos son de metal y vean esos son los seis modelitos los tres primeros de arriba que es el Brian Forescore el Daytona y el Brian Toyota Supra son los tres que vienen en este y aparte viene otro con el Dodge Charger el Brian Mitsubishi Eclipse y el Ford F-150 que se viene en otro paquete se vienen muy bonitos estos carros y si son de metal están pesaditos y pues las motos que ya les mostré que es esta la Twin Flame la X Blade color naranja con negro y por último estos cuatro de X-Men que es el 64 Chevy Nova viene muy bien, muy bien detallado el carrito con los personajes y de estos son cinco modelitos aquí llegó otra 64 Chevy Nova llegó repetida y la Play Moons color amarillo donde viene Colburn llandita de goma y son de metal los carritos metal, metal viene muy bien detallada la parte de atrás chequen la parte de arriba comando la parte de abajo esta es la dos de cinco esta es la uno de cinco y por último esta que es la 49 Ford está muy bonito este chequen esa línea roja en la llanta se ve muy bonito esa línea roja ahí y sobre todo lo que es la tarjeta también me gusta mucho la tarjeta muy bien detallada Hot Wheels Premium esto es algo de lo que me llegó amigos pues les quiero compartir lo que me llegó espero que les guste el video espero que les gusten las piezas que llegaron y pues no se les olvide suscribirse al canal suscríbanse al canal comenten dejen su comentario compartan los videos y nos vamos a estar viendo en la próxima cacería o en el próximo video ya tengo ahí algunas piezas retro que he conseguido que no pues aún no grabo el video ya lo voy a estar grabando les voy a estar compartiendo algo de lo que de lo que pues tengo ya en retros y muchas de estas piezas amigos si les interesa a alguien pues podemos hacer cambio si les interesa alguna pieza pues contáctenme y podemos hacer cambio o si les interesa alguna pieza pues igual pues suscribanse amigos y nos estamos viendo en el próximo video y y Gracias por ver el video